Y que un nuestro nunca cuadro especial La vida cambia y todo lo tiene que invitar Una aventura muy para ti Y tú hace veinte años debes caír Un trago malo que te pides en mí Ahora no sé, no sé qué será de mí Otras de lluvia, pues el rocío Lágrimas que vení del corazón Otras de lluvia, pues el rocío Lágrimas que brotan tu vida no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad Lágrimas que brotan tu vida no hay amor Lágrimas que brotan tu vida no hay amor Otras de lluvia, pues el rocío Lágrimas que brotan tu vida no hay amor Otoño dice, con el frío lleno Fue el almazón que me calentó Otoño dice que por el frío llegó Poco a poco Me cuide malo sin respiración Sin tu explicación Yo no quise tal vez Que el mundo le quedó al revés Ya no quiero vivir Sin tu explicación Que el almazón que me calentó Otoño dice que por el frío llegó Fue el almazón que me calentó Otoño dice que por el frío llegó Fue el almazón que me calentó Fue el almazón que me calentó Fue el almazón que me calentó ¡Fue el almazón que me calentó! ¡Gracias!